Hoy, 7 de febrero de 2024, hace cuatro meses que presenciamos un genocidio indirecto. ¿Qué es un genocidio? Es el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. ¿Quién no sabe a estas alturas qué es un genocidio? El comisionado general de la URRA, Filippo Lazzarini, afirma que ya hay más de 100.000 personas palestinas muertas, heridas o desaparecidas en Gaza desde el 7 de octubre, el 5% del total de la población. La mayoría de los supervivientes han sido desplazados y hoy sufren hambre, frío y enfermedades. Hemos visto bombardear guarderías, escuelas, asediar hospitales, acabar con toda la infraestructura del territorio. Franja, que ha convertido en un lugar inhabitable y ahora Israel ataca Rafá, donde más de un millón de refugiados sobreviven en lo que se les dijo que sería zona segura, al lado de la frontera con Egipto. La acusación sudafricana explicó ante la Corte Internacional de Justicia que hasta se ha tenido que crear un acrónimo nuevo para describir el horror. Son los niños heridos y familiares supervivientes. La Corte Internacional de Justicia dio la razón a Sudáfrica. Israel podría estar cometiendo un genocidio. ¿Y qué pasó después? Lo hemos visto. Israel acusó a la URRA de detener trabajadores de Hamas y ha llevado a 16 países a desfinanciarla. Su posverdad se impone y amenaza la vida de las 2 millones de personas que dependen de la Agencia para los Refugiados Palestinos en Gaza. ¿Y qué es la posverdad? Es la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Pero millones de personas señalan Israel. No se deja manipular. ¿Importará eso algún día? La ministra de Asuntos Exteriores de Sudáfrica, Naledi Pandor, tiene una respuesta. Estamos al lado del pueblo palestino y el mensaje que les dirigimos es No perdáis la esperanza. Sudáfrica superó la presión del apartheid. Ben Therese